Buenos días, aquí estamos practicando el Salmo para la Inmaculada Concepción para este ciclo, ah, en el que estamos en el Adviento Este Salmo lo vamos a cantar el jueves en la misa Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas Su diestra y sus santos brazos, se han dado la victoria Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas El Señor ha dado conocer su victoria Y ha revelado a la nación su justicia Una vez más ha demostrado Dios Su amor y su lealtad hacia el raíz Cantemos al Señor Un canto nuevo Pues a él su maravilla La tierra entera contemplada La victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones Aclamen con júbilo al Señor Cantemos al Señor Un canto nuevo Pues a él su maravilla Y ahí lo tenemos El salmo para el domingo Para el jueves De la Inmaculada Concepción ¡Gracias! ¡Gracias!